Hermanos, una de las realidades más nuevas, en cierto sentido, el origen de toda novedad en la predicación del Evangelio, es el anuncio de la gracia del Espíritu Santo. Así nos explica, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en su obra Cumbre, la Suma Teológica, nos dice que lo nuevo del Nuevo Testamento es la gracia del Espíritu Santo. Esta es la gran novedad. El Espíritu Santo, aquel que renueva la faz de la tierra. El Espíritu Santo, aquel que hace de nosotros criaturas nuevas. El Espíritu Santo, aquel que, inflamando en su fuego el corazón de Cristo, selló la nueva y eterna alianza. Perdón, este Espíritu Santo, mis amados hermanos, es del que nos habla San Pablo en la lectura de hoy. Y para situar las frases audaces que dice San Pablo, conviene tomar en serio lo que acabo de decir sobre la novedad del Espíritu. Si el Espíritu Santo, llegando sobre ti, te va a hacer una criatura nueva, quiere decir que tu manera de ver, tu manera de hablar, tu manera de sentir, tu manera de sufrir, van a ser nuevas. Porque si eres una criatura nueva, entonces todo dentro de ti va a cambiar, no según la escala del solo deseo, proyecto o propósito humano, sino que va a cambiar según la escala y el plan de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el que hace posible que el querer de Dios sin violentar nuestra voluntad se realice plenamente en nosotros. Ahora bien, si todo ha de ser renovado en nosotros, también se renueva nuestra manera de pensar. Nuestro pensamiento adquiere una dimensión nueva, una posibilidad nueva, una forma nueva. Esa forma nueva es la que menciona o a la que hace referencia a San Pablo cuando habla del hombre de espíritu. La expresión que él utiliza en el texto original es el hombre espiritual, ánthropos neumáticos, el hombre que está lleno del espíritu, es decir, el que es criatura nueva. Ese hombre que es criatura nueva tiene un pensamiento nuevo, tiene una mirada nueva y vamos a buscar con la ayuda de Dios en qué puede consistir esa mirada. Pero entendamos una cosa, y esto puede sonar un poco extraño al principio, entendamos una cosa. Si la mirada nueva que da el espíritu se pudiera explicar de un modo completo, utilizando sólo nuestra capacidad racional y deductiva, entonces la gracia del espíritu no sería indispensable para poder captar las cosas de Dios. No sé si se entiende completamente ese argumento que es muy importante. Es algo parecido a esto. Imaginémonos que tuviéramos que explicarle qué es el color a una persona que lamentablemente. Es una persona que lamentablemente ha nacido ciega de nacimiento. ¿Qué le dirías a esa persona? Es una persona inteligente, es una persona capaz de hablar, de conversar, de entender, de preguntar. Pero ¿cómo le explicarías a esa persona qué es el color? Le podrías decir que las cosas tienen distintos aspectos, pero la palabra aspecto para ese hombre que nació lamentablemente ciego de nacimiento, la palabra aspecto él la asociará con los órganos de los sentidos que gracias a Dios trabajan muy bien en él, quizás incluso con mayor agudeza que en nosotros. Entonces él podrá decir lo que es una superficie rugosa en contraste con una superficie lisa. Él podrá identificar los sonidos y podrá decir que una superficie suena hueca mientras que otra suena maciza. Podrá hablar de que hay cosas que son frías y otras cálidas. Todo eso podrá decir. Pero ¿qué argumento podrías utilizar tú? ¿Cómo podrías, cómo podrías tú decirle a esa persona qué es el color? Vamos a suponer que es una persona con una gran inteligencia y gusto por el estudio. Podrías utilizar entonces también los recursos de la ciencia y podrías decir, mira, el color que nosotros llamamos rojo corresponde a esta frecuencia, la frecuencia de la onda electromagnética del color rojo. Y él podría memorizar, oh sí, el color rojo tiene tal frecuencia, el amarillo tal otra, el verde, el violeta, podría tener todos esos números de memoria en su cabeza. Pero ¿reemplazaría eso el que pudiera ver el color? Eso es lo que San Pablo nos está diciendo en esta lectura. Que nosotros no podemos traducir completamente en palabras y en razones lo que significa la acción del Espíritu en nosotros. No lo podemos traducir completamente. ¿Por qué no lo podemos traducir completamente? Porque lo mismo que el color ante una persona ciega de nacimiento, también aquí hay algo que rebasa. Si yo le hablo del aspecto, él piensa en la textura. Si yo le hablo de que hay colores fríos o colores cálidos, él piensa que es asunto de temperatura. Lo mismo nos sucede cuando hablamos de las cosas del Espíritu. Hablamos una cosa y lamentablemente no se entiende en otra. Es difícil. En ese sentido es difícil. Te voy a dar tres ejemplos de cómo cuando uno habla cosas del Espíritu entiende en otra. La primera es la que tiene que ver con el perdón. Y de hecho, este fue uno de los mensajes más difíciles de captar en el mundo antiguo y creo que también para nosotros. Para muchas personas, perdonar significa ser tonto o significa ser cobarde. Ejemplo de una persona que no entendió nada del cristianismo y que además lo atacó con una rabia inusual, es el filósofo Federico Nietzsche. Federico Nietzsche habló con odio del cristianismo, pero es fácil darse cuenta que él no entendía nada. En Nietzsche se cumplía el pasaje de hoy de la primera carta a los Corintios, capítulo 2. No entendía nada. Y el ejemplo típico es precisamente este del perdón. Para Federico Nietzsche, lo único que significaba el perdón era cobardía. Incluso se inventó una especie de pequeña teoría psicológica para tratar de explicar por qué los cristianos perdonamos y por consiguiente oramos por nuestros enemigos. Para Nietzsche, el perdón era una especie de racionalización, una especie de auto justificación que mi mente hace para que yo me quede tranquilo en mi cobardía. Para que yo me quede en mi cobardía, para que yo esté cobarde, para eso. Para eso sirve el perdón, según Nietzsche. De modo que el razonamiento de él era este. Yo en realidad quisiera destruir a la otra persona, pero como la veo tan fuerte y tan peligrosa, entonces, en vez de atacarla, yo creo que mejor será perdonarlo. Esa es la manera. Eso fue lo único que entendió Nietzsche sobre el perdón. Y por consiguiente, él describía el cristianismo como una especie de platonismo de baja calidad. Un platonismo, refiriéndose al filósofo Platón, un platonismo para las masas, un platonismo diluido. ¿Y por qué atacaba tanto a Platón? Porque Platón tenía su teoría filosófica, o la tiene, sobre el mundo de las ideas, que es un mundo perfecto, el mundo al que debemos tender, llamémoslo así, el mundo del deber ser. Mientras que el mundo presente es un mundo imperfecto y que solo lejanamente se parece al mundo ideal. Entonces, esa distancia entre lo que es y lo que debería ser, es algo que Nietzsche estima como muy propio del filósofo Platón. Pero como estas ideas filosóficas son a veces difíciles de predicar o poco atractivas para las masas, según Nietzsche, el cristianismo era lo mismo, pero rebajado, diluido, de mala calidad. Platonismo para las masas. Ahí te das cuenta que el hombre no entendió nada. Por ejemplo, él no podría explicar por qué cuando un cristiano perdona, cuando un cristiano ora por su enemigo, realmente experimenta libertad interior. Esa libertad interior no la podía comprender Nietzsche. Estaba más allá de él. Ahí tenemos el ejemplo de una persona que cuando tú le intentas hablar de la maravilla del perdón, el otro solo está pensando en la bajeza de la cobardía y no logra, no logra levantar de ahí, no logra entender nada. Vemos otro ejemplo. Es muy propio de la vida cristiana el servicio. Propio de la vida cristiana es servir. Es decir, buscar, propiciar y realizar lo que es bueno para la otra persona. Un cristiano que me esté escuchando entenderá la grandeza y la belleza del servicio y entenderá la alegría que hay en servir. Entenderá la alegría que hay en dar. Hay una alegría en dar. Pero una persona que esté metida en su codicia, una persona que haya trabajado muy duro para amasar una gigantesca fortuna. ¿Qué lenguaje utilizará muy probablemente con respecto al dar, al verbo dar? Para él dar significa simplemente perder. ¿Y yo por qué tengo que dar a otros lo que a mí me costó tanto trabajo? Que se parta en la espalda como yo me la partí. Que trabajen duro como yo trabajé. Ese es el lenguaje que tendrá esta persona. Para esta persona es evidente que dar es algo tonto porque significa simplemente perder. Y en cuanto a servir, ¿qué dirá esta persona cuando le hablamos de servir? Una persona de esas codiciosa, absolutamente egocéntrica, centrada en su mundo, en su ganancia. ¿Qué dirá esa persona con respecto al servicio? Pues para él todo servicio es una humillación y como servir significa humillarse, él no quiere servir. Él quiere que le sirvan. Trata de explicarle a esa persona qué sentido tiene la vida de un San Martín de Porres, qué sentido tiene la vida de un Maximiliano María Colbe, que dio su vida en servicio para salvar la vida de otro. Que esa persona pueda entender eso resulta poco menos que imposible. No es del todo imposible porque siempre puede Dios también visitar con su amor y con su gracia a esa persona. Y si nosotros algo entendemos de lo que es perdonar o de lo que es servir, si de verdad lo entendemos y si de verdad lo vivimos nos alegra, eso no es mérito nuestro, es puro don de Dios. Entonces ahí te das cuenta cómo el servicio es una cosa incomprensible para muchas personas. Un ejemplo típico es el lenguaje que ha utilizado el feminismo, la mayor parte del feminismo. Queda un puñado de feministas sensatas, esas personas también existen. Pero en su gran mayoría el feminismo es terriblemente agresivo en todo lo que tiene que ver con el servicio. Sobre todo porque considera que poner a una mujer a que sirva y particularmente a que sirva a un hombre es lo más humillante, es lo más degradante, es lo más heteropatriarcal. Ese es el lenguaje. Por supuesto, ese lenguaje, en la creación de ese lenguaje, responsabilidad tiene la sociedad y tenemos todos si nosotros hemos ayudado a fortalecer esquemas de humillación y de una mujer. Pero eso no significa que servir sea humillación, no. Una cosa es servir y otra cosa es ser servil. Son dos cosas distintas. Una cosa es servicio y otra cosa es servilismo. Pero la persona que está metida en su ego y en su afán de ganancia no logra entender ese lenguaje, no lo logra entender. Le queda muy difícil. Y no es por falta de cociente intelectual. La persona puede tener incluso un cociente intelectual superior al de cualquiera de nosotros que estamos hoy aquí. Una persona inteligentísima y no entiende nada. No es extraño por otra parte que gente muy inteligente cuando se acerca a los misterios de Dios nos diga absolutas sandeces. Uno de los hombres más inteligentes del siglo XX fue el gran físico británico Stephen Hawking. Los trabajos de este hombre, los resultados de su investigación en física teórica son absolutamente deslumbrantes. Todo el mundo está de acuerdo en que su cociente intelectual estaba muy por encima de 150. Algunos hablan de 160, 180, casi 200. Teniendo en cuenta que el cociente intelectual promedio es 100, que una persona tenga 150 es absolutamente asombroso. Pero Stephen Hawking, cuando habla de la existencia de Dios, dice unas tonterías que uno dice, pero ¿dónde se te quedó el cociente intelectual? Y para que se vea que no estoy inventando, quiero recordar aquí el argumento que plantea Stephen Hawking. Según Stephen Hawking, de la nada sí puede salir algo y no se necesita un Dios para demostrarlo. Y la prueba que da Hawking de eso, está en las oscilaciones de los campos cuánticos en un vacío absoluto de materia. Es decir, tú puedes tener, llamémoslo así, un recipiente completamente vacío de materia. Si hay oscilaciones de campos cuánticos, entonces se pueden producir creaciones simultáneas de partículas y antipartículas, que luego se aniquilan, pero no necesariamente se aniquilan. Hay casos en que no. Luego esto explicaría el origen de la materia, según Hawking. Y según entonces este mismo científico, no se necesita Dios para eso. Y el hombre se queda tan tranquilo. Yo creo que un chico de 20 años, una muchacha de 19, 20 años, que haya estudiado un poquito de filosofía y que tenga un coeficiente intelectual normal, ya le puede responder a Hawking desde el mismo punto de vista de la ciencia. Efectivamente, si tú tienes un recipiente que tú llamas vacío de materia, en el sentido de que no hay partículas ni antipartículas, pero tienes campos cuánticos, entonces sí hay algo. Y además, tú no has demostrado de dónde viene la existencia y las leyes, leyes, que rigen los campos cuánticos. Entonces eso no está vacío desde el punto de vista filosófico, es decir, desde el punto de vista del ser. Una cosa es la nada ontológica, es decir, la nada en cuanto a ausencia de todo ser, incluyendo ausencia de campos cuánticos y leyes que rigen campos cuánticos. Y otra cosa es la nada entendida como vacío de partículas materiales. Y esa confusión, que ya ves que se puede explicar en dos minutos, no la vio o no quiso verla Stephen Hawking. Entonces date cuenta que sí es cierto lo que dice San Pablo, que uno puede estar enseguecido. Y ciertamente conocemos qué es lo que nos enseguece. Básicamente lo que nos enseguece es el pecado, en sus más diversas formas. Tomás de Aquino lo dice, la mentira enseguece, la lujuria enseguece, la soberbia enseguece, la envidia enseguece. ¿Quieres darte cuenta cómo la envidia enseguece? No quiero que pases por esa experiencia, pero si tú le tienes envidia a alguien, notarás que no ves nada bueno en esa persona. Y si ves algo bueno, lo ves como parte de algo malo, es decir, algo que agrava la condición de esa persona. El pecado enseguece. Y sin el poder del Espíritu de Dios estamos ciegos en nuestros pecados. La ira enseguece, claro que enseguece. La persona iracunda comete unos errores terribles, dice palabras que no son, hiere, de hecho, de obra y de palabra. El último ejemplo que quisiera dar de cómo el Espíritu Santo nos da una luz que uno no puede tener con sus solas fuerzas naturales, está en el tema de la liturgia. Esto mismo que estamos haciendo. Date cuenta una cosa. A ver, si nosotros hablamos de la liturgia a una persona que no cree en Dios, ¿qué ve en la liturgia? ¿Qué ve? Si su lenguaje es relativamente respetuoso, lo que va a decir es, mira, si a ti te interesa ir a perder tiempo en ese templo, pues vete. Pues allí donde ya los templos están prestando ese servicio. Porque, por ejemplo, aquí en Bogotá estamos en una discriminación los católicos. Se permite abrir una cantidad de cosas y los templos no. Entonces se puede tener restaurante al aire libre, se puede tener plazoleta de comidas, no se puede tener misa. Esa es la situación de discriminación que estamos sufriendo los católicos aquí en Bogotá. Pero será un paréntesis. Entonces, la persona, la persona que ve, que ve realmente lo que está sucediendo en una liturgia, pero no tiene fe, lo más benigno que dirá es perdedera de tiempo. La mayor parte de las personas no creyentes no tienen ese lenguaje respetuoso. Van a utilizar otro lenguaje. ¿Cuál lenguaje? ¿A qué vas a que te lave el cerebro ese cura? No entiende nada. Y cuando yo recibo testimonios por bondad de Dios, cuando yo recibo testimonios de lo que el Señor está haciendo, incluso a través de estas humildes celebraciones eucarísticas por internet, con tantas limitaciones que tiene esto, y el Señor está obrando en hogares, en hombres, en mujeres. Dios está haciendo maravillas. Pero la persona, enseguecida en su soberbia, endurecida en su pecado, lo único que ves, estás perdiendo el tiempo si rezas. No ve. No ve. No ve lo que está sucediendo. Por eso, hermanos, y creo que es el momento de terminar esta reflexión. Por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, haz que vea. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Señor, haz que vea. Porque uno mismo no se da cuenta de lo que no ve. No se da cuenta de lo que no ve. Hay un ejemplo muy sencillo tomado precisamente de la física. Nosotros los seres humanos vemos las radiaciones electromagnéticas entre el rojo y el violeta, pero la radiación electromagnética sigue, ¿no? Por eso hay rayos ultravioleta. Por eso hay rayos infrarrojos. Antes de que la ciencia descubriera los rayos ultravioleta, ¿alguien sabía que no conocíamos los rayos ultravioleta? ¿Alguien sabía que esos rayos existen? Nadie. Nadie. Curiosamente, si hay especies animales que tienen la capacidad de ver más allá del violeta, entonces uno tiene que pedirle a Dios, Señor, haz que vea. Abre mis ojos. Abre mis ojos para ver que yo pueda ver, Señor, que yo pueda ver lo que hasta ahora mi soberbia no me ha dejado ver, lo que mi envidia no me ha dejado ver, lo que mi pecado no me ha dejado ver. Eso hemos de pedir al Señor con humildad y con fervor, porque ciegos, ciegos hemos estado y quizás en buena parte todavía estamos.